When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. Siento que le quedan grandes pero ella dice que no. Oh, look, look. Mi taza de café que me compré, esa es la de Jojo Siwa. Backpack. Las regulares y las más gigantes. ¡Aleana, me encanta esta! Y ahorita le voy a poner su nombre. Este para la madera huele bien rico. Huele, no sé si ustedes saben cómo huele. Mira a qué horas es súper súper tarde son. Así es de la noche. Casi todo vacío. ¿Qué opinan? Es realmente bonito. Es realmente bonito. Me gusta. Normalmente estoy entrando denis, pero... todavía estoy bastante full. Adivinan. Vamos a la tarde. Voy a comprarle las supplies a los chiquillos. ¿Sabes esto? Así lo sé? Lo sé. A comprar los útiles escolares. Wow. Necesitan llevar khaki pants. Vamos a buscar un pantalón que, Aliana, es el size. ¡Mam! ¡I'm a size! eres como un 8 mande a ver Aliana no, eso está muy chico para ti no, yo creo que eres una media no, Aliana, tienes 10 años yo creo que eres 8 no, pero este te va a quedar les quiero enseñar esta playera que encontré es azul como para Sammy para su uniforme y que creen chicas lo que les quiero decir es que es una tela tipo como que no se va a deslavar como la Navy que usualmente usan que se deslava esta y está aprobado o sea, es de uniforme, miren aquí dice school uniforms y es de niños y no se va a deslavar y esta sí, Lali encontró esta mochila ¿qué opinan? es muy frío, me gusta me gusta me gusta unas calcetas de estas estas están bien ankle socks so esta es para Citlal y para Aliana y tú Hanini busca unas calcetas que necesites y vamos tú necesitas una más grande que digan large o algo pero me gusta pero me gusta que son como yo creo que sí puedo llevárselos que en estos no, si miren porque no quiero que tenga cinto porque no sé si pueda llevar estos mejor no porque no sé si los pueda llevar estos ay no, no, no yo creo que no vamos a ver si encontramos acá viene siendo un size 5 let's see these right here don't do this for a giveaway this is a size 5 está muy grande, ¿no? for Sammy yo creo que viene siendo no, esto tampoco le quedó, chicas esto no le va a quedar I need a size 4, guys ya no puede que sí le quede por aquí están midiéndose los zapatos aquí encontramos unos de estos porque ya saben siempre a la mera hora no es bueno andar buscando ok, párate párate y camina y siente cómo se siente párate y camina so walk ¿qué tal Aliana? ¿están bien? ¿no te apretan para nada? ¿estás seguro? a ver dame la pata aquí siento que está está bien entonces perfecto ¿para nada que te aprieta? ok dame la calceta y dame todo las calcetas son las que voy a comprar chicas por eso las abrí porque creí que era el 3 pero dice que no so ok ese tiradero yo no lo hice son de guarachos and I'm not buying guarachos este size va a ser este va a ser para ti y te faltan estoy encontrando en un dilema yo siento que le quedan grandes pero ella dice que no mami mira mira si Lali se siente grande yo totalmente estoy también sorry mami ¿me está bien? sí me está bien dame ¿dónde? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es este? ¿cuál es este? ¿cuál es este? gracias baby gracias esta es la ley ok a ver entonces déjame ver camina mira si tlali por favor recuerda vas a traer esos zapatos en la escuela no son grandes ¿lo sientes bien? sí mira estos son grandes pero no son grandes mira yo sé son grandes pero te sientes te quedan bien pues te creo ahora ya nada más falta Samuel miren esto por venir a la mera ahora ya casi no hay tantas cosas bueno vamos a ver qué podemos encontrar de lo que les pidieron en tu teléfono en mi teléfono ahorita te lo doy miren ven casi todo vacío es mi culpa pero el problema era que no encontrábamos escuela donde los íbamos a meter y es por eso que esto me pasó ok quieres Hemi necesita un un sacapuntas eso va a estar a 49 centavos voy a llevarle un glue stick de la marca Target 40 centavos ¿qué más? Hanini Hanini siempre me ayuda 24 colores 24 colores de la crayola primary colors estos son 48 ¿estos 24? I know 24 that's what I'm doing I know 48 pero si no hay 48 ¿cuánto cuesta? como quiera cuestan 2 dólares here I found 48 Hanini 48 48 oh my gosh y el precio me parece que es dos um elmer's blue de 4 onzas 20 ya lo tienes ¿estos 24? ok no quieren los fine los fine estos tienen 24 24 colores aquí quieren estos mami ella es 48 lo dijiste 24 estos son los originales ok ok perfecto ¿sí tienen todos ahí? son Samy Hanin ¿tiene todos ahí? Samy ahora estamos haciendo como les digo ahorita lo que es de Samy y ya luego 8 oh perfecto una más chiquita oh ya nada más quedaba una tijeras para su Tlali uh-huh 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 you're welcome Aliana quiere escoger su backpack vamos a ver oh that one is cute uh-huh Aliana I love this one I really do I truly do I really do really honey it is so cute ah I love it yeah go for it mom I want this okay ok Sitlali did you find me a backpack? yeah oh this is so cute I know ya lo agarró tu hermana it's better than Samy mira Sitlali oh hello kitty no mira mira esta look at this one Sitlali this is so cute $14 y este gatito $14 $19.99 mom mira mira chicas this one definitely match my team si pero tu ya tienes uno no? no? no no mom but that's Alice oh ok este la de Jojo Siwa backpack you know I don't like Jojo Siwa either $14.99 I'm too old for that ok esto es lo que todavía hay en la Target chicas lo que todavía pueden encontrar tal vez en la Target momios what does that say? fears fears ok I'm not gonna buy that one I like this one for honey my fear is Michael Myers this one for honey honey mira papi di crees Samuel que porque el no va a llevar una backpack dice como yo no voy dice si no yo no llevo mochila no va a ir a la escuela solo le dije escoge tu mochila Samy y dice no yo no voy a ir a la escuela no no claro que tiene que escoger una no I think this is cute for Halini I think this is nice for Halini I think this is nice for Halini las post-its mas gigantes que existen eh miren esto miren esto son las post-its these are so big they are so big imagina estas son las regulares miren chicas y chicos las regulares y las mas gigantes gigantes las hojitas post-its mas gigantes que hay you know this could be used for a green screen oh yeah les queria mostrar lo que Halini bueno sus utiles escolares ya los ya los puso Halini en su bolsa porque ella es una niña que no le gusta esperar ella le gusta y miren déjenme les muestro ya acomodo todo aqui tiene sus papeles que son de que son papel suelto su regla ya ella puso aqui su bolsita esta es su bolsita eh de lápices dice glow up esta bonita la compran con la target me parece que le costo 2.49 2.49 y donde estan tus libretas hijas miren y esta es una una mochila de esta transporte ajá y aqui que pusiste Halini ah aqui nada mas puse su resistol que mas o su tape que nos quitaba tape ajá y no se como darle aqui no se aca que puso pero esta mochila me gusto porque me gusto que esto esta bien acolchonadito y Halini es de las niñas que carga toda la la libreria en su en su mochila siempre lo ha hecho miren por ejemplo aqui lleva sus binders que son las que va a necesitar sus carpetas y lleva 3 libretas que le pidieron y solamente un folder nada mas te pidieron un folder Halini y sus dividores en esta escuela si no les pidieron tanto merequetengue de de como se llama de útiles escolares y nada mas como un rollo de servilletas un de un rollo de servilletas y unas toallitas de cloro que mas hija es todo verdad y nada mas papel de derecho y eso es lo unico y eso es lo unico y eso es lo unico que le pidieron a Sammy y unas toallitas toallitas de cloro que tenemos allá pero miren solamente nos pidieron esto solamente nos pidieron esto para Samuel y ahorita le voy a poner su nombre pero es todo lo que nos pidieron para Sammy miren y el va a entrar a kindergarten y es todo lo que nos pidieron así es que muy felices aparte como les digo las toallitas y que mas pidieron de toallitas aparte de toallitas y creo que nada mas papel de kleenex y es todo pero el papel de kleenex es el que nos falta les voy a mostrar la mochila de Zitlali es esta miren esta también muy padre muy bonita tiene este detalle de la estrellita aquí vamos a ver si puedo agarrar mejor luz creo que de este lado esta viene siendo la mochila de Zitlali y no se que le puso aquí vamos a ver no si necesitaba de estos este capy razors que son nada mas son los borradores que necesita tiene un Elmer's Gloom que necesitaba también y le pidieron solamente un folder una libreta por ahora sus colores le pidieron unos lápices una regla ok una regla miren que bonito brilla tiene glitter y que mas honey y aqui en esta cajita vienen sus crayolas su glue su borrador miren que padres me encantó los taikandaroga o como se llama y unas plumas de ball points que necesitaba ya Zitlali necesitaba plumas para segundo grado y un sacapuntas colores tijeras y eso es todo aparte de la caja de kleenex que necesita y que mas de la caja de kleenex honey aparte de eso que mas ocupa aparte de la caja de kleenex que necesita me gusta me gusta me gusta me gusta el zipper de esta esta viene siendo la de Zitlali esta viene siendo la mochila de Aliana también me encantó de hecho me encantaron estas mochilas en la target esta me costó 19 dolares por ahí les muestro los precios pero miren que padre esta tiene esos stickers o como tipo calcomanías esta me gustó 19 dolares y si son como calcomanías son de plástico y este miren que bonito detalle tambien esta padre es como de esa lentejuela y dice aqui dice aqui no drama no drama for your mom no drama y es de terciopelo es so nice tambien me encantó me encantó de verdad no es por nada pero esta muy padre usualmente yo se las compro en Justice siempre se las compro ahi o en la Disney Store pero esta vez me encantaron me encantaron las de las Target y sus lápices que esta es mi marca favorita para lápiz para los niños siempre me ha gustado y la las las los colores bueno esos son los los marcadores y una calculadora es de los la de Texas Instruments y que mas y le compre sus sus este tarjetas de index y vienen en esta cajita muy padre y viene con sus eh borrar sus resistores demás y esta bolsita que tiene mas cositas que vienen siendo como vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí nada mas viene su sacapuntas su resistol sus colores sus crayolas me parece que es todo su carpeta y los folder y aqui tiene sus libretes que le pidieron miren este es de Compensation No Book y luego estas tres son no se para que pero son tres aparte y sus hojas y de ahí en mas creo que fue todo lo que eso fue todo para lo de Aliana pero que les parece chicas ustedes díganme cual de las mochilas fue su favorita y también díganme si ustedes ya terminaron de hacer todas sus compras de regreso a clase o díganme que es lo que les falta y cuanto se han gastado y ya después yo les diré cuanto me gasté hoy en la tarde y no podría faltar que yo les mostrara mi taza de café que me compre esa taza me dolia el alma porque me parece que costaba como 14 dolares y yo creí que era bastante dinero para una taza pero al tomarla así al agarrarla así como que esta tan cómoda por lo regular cuando yo llevo a los niños en la mañana a la escuela siempre me preparo mi café y a veces que me la llevo no te acuerdas Janine que me llevaba mi taza si te acuerdas que me llevaba mi taza y luego se andaba cayendo en lo que manejábamos y así siento ay disculpen es que estábamos estaba yo comiendo un cereal y así siento como que en lo que estoy preparando a mis chiquillos me pongo me hago mi casita de café la puedo tapar y es muy conveniente me la llevo conmigo ¿qué es eso? un taza padre no es para mí papi no le gusta llevarse café de aquí él pasa a la gasolinería y se compra un Red Bull o se compra un Monster un Monster pero si miren está así si quiero tomármelo así con la tapa pero a mí en la mañana el café me gusta tomármelo así de aquí entonces me encantó $14.99 y estaba a punto de no comprarla le dijeron le dijeron no la voy a comprar la dejé al último fue exactamente lo último que pagué porque no estaba segura y dijo Aaron ándale cómpratela nada más te llevas esto para ti preciosas chicas y chicos miren ya ando aquí en la cocinadera estoy calentando unos frijoles bueno miren lo que pasa que les cuento se acuerdan los frijoles que la otra vez pusimos los tuve que pausar porque ya no tenía sal entonces se quedaron duro y no había ido a traer la sal y cada que iba les prometo les juro que se me olvidaba y se me olvidaba y se me olvidaba la sal y se me olvidaba la sal que pues ahora resulta ahora resulta que 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 ya ahorita que dije me voy a refreir y voy a la sal pero si la tengo bueno bueno pero el mollo del asunto no es que no la haya traído si la haya traído el mollo del asunto es que están duros quedaron duros quedaron duros y ese es un problema ese si es un problema bueno no tan grande tan grande no estoy exagerando pero si es un problema chicas porque me quedaron duros miren aquí andan los frijoles y ya están duros aquí estoy calentando la carne y ahorita para que cenemos y miren a que horas es súper súper tarde son las 10 de la noche pero hasta ahorita les dio hambre y ya saben terminé de limpiar miren no les enseñe como estaba un caos aquí pero ya terminé de limpiar la mesa y limpio bien la mesa quito los manteles y limpio ah les voy a enseñar con que limpio aquí déjenme espérenme espérenme porque me gusta mucho y quiero compartirlo miren chicas he estado usando este es el de method y es el limpiador para la madera yo si uso el vinagre con este con agua y eso y baking soda pero este para la madera huele bien rico huele no sé si ustedes saben cómo huele el el aceite de almendras de la marca y afra pues así huele este igual y tito huele bien rico que dice que no es tóxico y que es esto y que el otro que sabe que tanto y verdaderamente si me encanta como huele y se los recomiendo chicas a mí pues a mí la verdad si me gusta bastante que dice aquí a ver bueno dice que con esto puedes limpiar mesas los gabinetes las paredes las tablitas como las shelves y cualquier otra cosa así es que si chicas lo recomiendo si me está gustando hoy también uso les voy a enseñar que uso otro de estos en otro como de esta marca en el baño y se los voy a mostrar miren cómo se quedó citlali dormidita y ya le digo aaron que si por favor la lleva a su cuarto citlali can you go to your room baby what's up hello ladies citlali quítate esa ropa dónde está su pijama miren lo que puso así hi baby como how are you natalie good honey miren citlali puso este está precioso miren chicas saben dónde compré estas letras las compré en el estas letras las compré en el Dollar General bien bonitas y ella las puso aquí las piso poner aquí mis chicas y chicos preciosas preciosas pequeños y pequeñines pequeñotes y pequeñines y bueno les cuento que ya es súper mega tarde y es hora de que yo me recoja como decía mi abuelita ya recógete quiere decir que ya te vayas a la meme como acabo de subir video no puedo despedirme de ustedes sin antes enviarles los saludos que me corresponden mandarles así es que como di mi palabra y dije que iba a enviar saludos lo tengo que hacer porque es lo que me gusta fíjense que ahorita que tengo estas mechas todas como naranjas casi no quiero estar en la cámara porque siento que estoy en el ojo del huracán y me están criticando hasta más no poder pero saben que chicas ni modo o sea no me voy a quedar así toda la vida o sea obviamente voy a voy a ponerle remedio a mi color de cabello pero espérenme pues también no les digo que me ardía o sea espérenme no no puedo apresurarme en eso pero ok a lo que te truje chencha dijo Sam y vamos a comenzar vamos a estarle enviando saludos a primero y más que nada espérenme una chica hermosa preciosa que tengo de amiga en instagram y su nombre de usuario es princecbd y dice hola hermosa ojalá me puedes mandar saludos te quiero mucho y me encanta tu canal así es que muchísimas gracias a ti preciosa por tomarte tu tiempo siempre les digo gracias por tomarse el tiempo gracias por brindarme apoyo y gracias por por comentar porque yo sé a veces cuando veo como unas tres mil vistas en mis videos digo como quisiera que esas tres mil personas me comentaran o por lo menos dos mil quisiera saber quién está detrás de esa pantalla viéndome me encantaría pero bueno por eso tengo la fortuna de que las que me comentan yo de verdad que las atesoro porque no sé que yo sé que todas no comentan pero las que comentan para mí son como unas gemas y diamantes porque así las considero chicas pero que saludos para ti preciosa y muchas gracias por estar allá conmigo en instagram así es que tengo instagram y tengo facebook chicas y para mi hermosa juana chavarría ella es mi amiga que tengo de facebook desde hace mucho tiempo quiero enviarles saludos a sus preciosas gemelas que cumplen 16 años el 29 de este mes y dice este quería que las felicitaras por favor el nombre de ellas es ashley y katherine así es que muchas felicidades para las dos las quiero mucho les agradezco su tiempo les agradezco ahora sí que las quiero felicitar que cumple 16 años oh my goodness precisamente hoy les conté en el blog que estaba viendo una quinceañera saludos para ti ashley y katherine y saludos para ti mi preciosa juanita que estás preciosa y no te imagino teniendo a dos preciosas ya de 16 años porque tú estás joven hermosa y preciosa y tampoco se me va a olvidar mandar saludos a mi preciosa que se llama muni rodríguez ella también la tengo en instagram y luego me dice a mí nunca me mandan saludos mándenme saludos en su próximo video por favor ojalá saludos desde monterrey saludos desde michigan preciosa y saludos bendiciones y un agradecimiento que te tenemos por de verdad tomarte el tiempo de estar allá en instagram porque me encanta cuando por allá les pongo les estoy promocionando un video que les voy a poner y ustedes y ustedes van que corren y comentan y de verdad que me hacen mi día me hacen sentir tan querida y me hacen sentir tan especial así es que muchas gracias para ti también preciosa gracias por estar allá en instagram conmigo y aquí está mi marido ya fui a acostar a su polluelo lo cobijaste mi amor ay ahorita ahorita que acá la palma como dicen este lo conozco más que la palma de mi mano y le dije ya ya lo cobijaste sabía que me iba a decir que no porque somos las porque porque somos las mamás así que nos pasamos así como que queremos protegerlos queremos que estén empijamados que estén cómodos que estén cobijaditos mira Illinois Illinois y los y los y los papás no así como que no tiene frío agarra 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 ojalá y mire este video y le mando muchos saludos y pero di su nombre por esperme pero ve a la cámara pero espérame que me me interrumpes de verdad siempre ok quiero mandarle un saludo a mi hermana Fabiola y un feliz cumpleaños porque hoy más bien ayer 18 de agosto cumplió años y ojalá y primero quiero Dios que se la esté se la haya pasado bien con su familia y también quiero mandarle un gran abrazo y un gran beso por lo que pasa que ella sabe que yo la quiero mucho y este también quiero mandarle un abrazo y un gran beso a mi mamá porque hoy es su cumpleaños y felicidades y ojalá y miren este video para que vean que nunca se olvida a uno de ellos aunque estemos acá tan retirados verdad pero les mando un feliz cumpleaños un abrazo y un beso y que se la hagan pasó bien con la parte de mi familia que está ahí con ella con ellos ya lo dijo aron saludos para mi suegra margarita que cumpleaños hoy y saludos para mi cuñada fabi que también cumplió años ayer y también le queremos agradecer a fabi por enviarnos la cuadridem o cuadridel como se llame que ya ven chicas y andaban comentando diciendo que si yo lo hacía a propósito para que ustedes me enviaran las las cremas que por eso yo estaba diciendo a ver quién me la mandaba no era el caso chicas lo que pasa que no queríamos como poga pagar extra verdad si podemos mandar 50 dólares a méxico y con alguien que se venga de allá que no la traigan pues que mejor pero no queremos que no la regalen pero su hermana de arón le nos hizo el gran favor a los dos nos hizo el favor de conseguirnos la pomada aparte de la que ya habíamos comprado así es que ahora sí que ya tenemos dos y genial ahora sí ya muchas gracias por todas ustedes que me estuvieron dando precios que de verdad siento que acá el don nos está robando de donde es aaron siempre vienen bastantes personas como que siempre hay quien venga así siento que alguien de allá como de donde es aaron nos puede enviar la pomada y así no tendríamos que gastar de más y me entiendes como? si entiendes? que mucha gente dice pues te va a salir lo mismo si vas y la mandas pedir porque le envió o no allá está más un poquito más barata ya pues con eso ya la compramos para que vean que no queríamos comprarla otra vez por lo mismo que está tan cara simplemente que ese día como nos fuimos a la carrera a traer tortillas verdad se me olvidó el el dinero o sea nomás me llevé para las tortillas y lo que pasa como ya me habían dicho que ahí en esa tiendita ahí la tenía en la cuadridel por eso yo le pregunté a la señora que si la tenía después voy por ella a comprarla pero no porque no quiero comprarla simplemente que me olvidó el dinero pero si es para a alguno de mis hijos claro que la tengo que comprar porque la necesitan y no quiero verlos todo el tiempo porque yo también estuve así que carrato me enfermaba que me salían granos en la cara y saben que comía yo que me recetaron polvos de víbora de cascabel me los comía me los ponían la comida y me lo comía y con eso se me quitó y gracias a mi hermana que yo hablé con ella a ver si me la mandaba bueno no hablé con ella pero yo le comenté verdad y hoy me habló por sorpresa y me dijo que me la iba a mandar con no sé si una de sus sobrinas de su esposo o no sé con quién pero me dijo que me la iba a mandar que me la iba a dejar que ella le iba a decir que me la dejara con mi sobrina hija de mi hermana Fabi y a ella me iba a hablar para recogerla pero por eso pues gracias por hermana por esa molestia de mandarla y pues muchas felicidades y feliz cumpleaños otra vez Fabiola y para mi mamá Margarita Carlini ojalá y que también mañana se la pase bien y ojalá y vea este video para también como dije otra vez para que vean que no nos olvidamos de ellos y les mandamos pues muchas felicitaciones y aquí te de ya ves que ayer dejaste un comentario dice una 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 suscriptora dice Karen y Aaron saludos y bendiciones gracias a ustedes por compartirnos sus días ustedes son los que nos hacen sentir como de la familia y su nombre es Mari HDZ que es Hernández me imagino así es que ya ven hay tantos comentarios lindos que a veces uno de verdad que si pierde el tiempo en enfocarse en todos esos comentarios malos debemos de enfocarnos en los buenos que están este que no son felices en la vida que nomás se pasan criticando a la gente pero está bien pues si es su forma de ser y si dice que en veces también yo soy guiñón y soy enojón y eso no la verdad yo así hablo mi voz es muy muy gruesa no yo si en caso que dice no mira como le habla Karen y esto no no es que le hable así yo yo así hablo yo no necesito de andar hablando ay amorcito hay eso no no pero si me gusta que me hable de amorcito no soy tampoco de palo no nos gustaría pero yo así yo así tengo mi voz si me entiendes yo la tengo gruesa yo yo no no la tengo así a como quisiera decirte pues si de hablar un poco más más bajo verdad suave no la tengo suave yo la tengo recia alta no pero no por eso es que yo no quiera a mi esposa o que yo le esté hablando mal no claro que no si en veces hay no son conflictos sino a veces hay discusiones pero desacuerdos es como todo es como todos todas las parejas tenemos lo mismo pero antes teníamos más porque estaba yo retirados de ellos ellos estaban en chicago yo estaba aquí en michigan gracias a dios ya que vamos a cumplir dos meses vamos a cumplir dos meses dos meses si ya cumplimos dos vamos a cumplir dos meses que nos vinimos para michigan pero vamos a cumplir un mes que nos mudamos a esta casa y gracias a todas las que nos apoyaron y nos mandaron buenas vibras verdad para la familia y para para les cuento que voy a ver si no se me echan a perder mis frijoles que acabo de refreír chicas porque miren ya están refritos pues les eche la grasita y todo eso bueno el aceite para refreírlos les puse aceite para refreírlos pero no los quiero tapar completamente es que también no los quiero dejar destapados para que nos ve entre una vendida mosca pero a la misma miren a que horas son ya este pero a ver si no se me echan a verse un beso de dios pero miren mi cocinita mi cocina mi cocina está very clean very clean estos botes están vacíos ya ven que los guardamos ya chicas ahora si me despido que descansen que dios los bendiga y hasta el próximo vlog bye guys y bye